¡Hola gente! Estamos en un nuevo video Y hoy hay una nueva tienda Oye, no me dejaste ver tu video Salió una nueva tienda Si, la verdad Porque estás negro, creo que te van a bañar Te van a bañar ¡Que me van a bañar! ¿Por qué está el juego de la tienda negra? ¿Qué te van a bañar? De que te bañaran el código en un lado Si No son los pedidos que te van a bañar pa' cuenta, pero... ¡Ay, ay, ay! No voy a... ¡Ey! No voy a hacer ningún paile porque me pueden desmonetizar el video ¡Chica, chica, chica! Pongan el... ¿Cómo es? Eh, no sé qué podemos jugar, pero... Eh... ¿Qué podemos? ¡Chau! ¡Chau!